¡Halo! Somos algunos de los estudiantes de la Universidad de Antioquia que participarán en el Seminario Colombo-Alemán sobre Dactica de las Ciencias y Exactas. Este seminario tiene como objetivo formar a los futuros educadores a través de la didáctica. Nuestro equipo está compuesto por estudiantes y profesores de Educación, Historia y Astronomía. Durante esta experiencia tendremos orientación académica hacia estas áreas, además de Geografía y Física. El curso se diseñó para introducir a nuestros estudiantes en las reflexiones en torno a los métodos y modelos de la didáctica de las ciencias, en especial de la didáctica de las ciencias naturales, la geografía y la astronomía. Y también realizamos una serie de reflexiones en torno a la historicidad de estas disciplinas. Realizaremos una pasantía de 12 días en Alemania. Visitaremos tres universidades con el fin de conocer sus modelos y herramientas para la enseñanza de las ciencias naturales. Mostraremos además en estas universidades nuestros propios proyectos académicos y algunas iniciativas que se han estado trabajando en el país en las diferentes áreas. Además, mostraremos nuestros proyectos de construcción de paz los cuales están basados en la didáctica y dirigidos a grupos de jóvenes. Esta experiencia nos permitirá contrastar diferentes modelos didácticos y aprender mediante la interculturalidad procesos de enseñanza-aprendizaje. Tendremos distintas actividades académicas y culturales en Heidelberg. Visitaremos las ciudades alemanas de Siegen, Gießen y Colonia. Estaremos en la Universidad Pedagógica de Heidelberg en la Universidad de Siegen y en la Universidad de Gießen. También visitaremos el Museo de Memoria Histórica del Nacional Socialismo y la Casa de la Astronomía. Queremos agradecer el apoyo de la oficina Auswertiges Amt, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas por el apoyo a esta iniciativa de intercambio académico. Y por supuesto, un agradecimiento especial a nuestros financiadores, a la Auswertiges Amt, Ministerio de Relaciones Exteriores Alemán, al DAD, Servicio de Intercambio Alemán, a la Universidad de Antioquia en especial, a la Vicerrectoría Administrativa, a la Dirección de Relaciones Internacionales, a Prende en Línea, quienes nos han apoyado para poder llevar a cabo este viaje de estudio y esta pasantía en Alemania. Igualmente, un agradecimiento muy grande a las universidades de acogida, a la Universidad Pedagógica de Heidelberg, a la Universidad de Gießen y al Instituto Capas, a la Universidad de Siegen en especial, al Instituto de Didáctica de la Física. Muchas, muchas gracias. ¡Gracias!